Cuba Información El asesino del Che Guevara es Félix Rodríguez Mendigutía, criminal que cuenta con un larguísimo historial de acciones contra la revolución cubana al servicio de la CIA. Félix Rodríguez, alias El Gato, interviene frecuentemente en las televisiones de Miami, vanagloriándose de sus actividades terroristas en Cuba, en Vietnam y en varios países de América Latina. Meses atrás, aparecía ensalzando a la bloguera Yohani Sánchez y hace unos días, al cumplirse 46 años de la ejecución del Che Guevara, cuya orden fue dada por él, era entrevistado en la CNN. Allí volvía a resucitar la vieja calumnia de que fue Fidel Castro quien envió a Guevara a Bolivia para ser eliminado. Hay pruebas incontestables de que fue la CIA quien envió a Rodríguez a asesinar al Che. En un documento desclasificado en 1993, se lee que Félix Rodríguez, alias Capitán Ramos, ordenó al sargento boliviano Terán la ejecución del guerrillero. El propio Rodríguez lo confesaba en 1998 a la revista española Cambio 16. Allí leemos, mandé a Terán que cumpliera la orden, dispararle a Guevara por debajo del cuello, porque tenía que parecer muerto en combate. Si hay algo que ni ayer la CIA ni hoy los grandes medios perdonan a la revolución cubana, es la unidad política que mantiene. Una unidad como la que en su día mantuvieron el Che Guevara y Fidel Castro, que fue más allá de su estrecha relación de amistad, unidad que llevó por cierto a Fidel Castro como jefe de Estado a enfrentarse con la línea estratégica que mantenía la Unión Soviética opuesta a la lucha armada del Che en Bolivia. Por cierto, el sargento Terán, quien obedeció la orden de ejecutar al Che, en el año 2006 se benefició de una de las miles de operaciones gratuitas de la visión que realiza la cooperación médica cubana en Bolivia. Dentro de la llamada Operación Milagro, una paradoja de la historia que bien valdría para un impactante reportaje periodístico, si es que algún medio de prensa le interesara.